El 2 de mayo salió a la venta la primera novela de Boruto y esta novela narra básicamente lo que estamos viendo en el anime pero con muchos más detalles y otras escenas y un chino que supuestamente tiene una copia de la novela hizo un resumen de los puntos más importantes y en uno de esos puntos menciona que al final aparece un sujeto que es similar a Momoshiki, es decir que está flotando en el aire y que tiene la piel pálida por lo que es muy probable que sea Momoshiki o la aparición de un nuevo Tsutsuki, ahí le va el resumen que hizo el chino. El primer punto dice una vez Hinata estaba tan enojada que Boruto se asustó tanto que su corazón se salió en sentido figurado, el segundo dice cola de serpiente aclaro que no se llama así pero Haruka Katana que es la persona que lo tradujo del chino al inglés dijo que él mismo le puso así, ahí les va cola de serpiente sale cuando hay algún tipo de orden, cuando Boruto lo invoca es la primera vez que aparece en este mundo, el tercero la delegada de clases huérfana que se refieren a la chica de cabello morado. El número 4 dice, Mitsuki aparece en el episodio 5, el gaiden de Mitsuki ocurre antes de que llegue a Konoha, los pensamientos que Mitsuki tiene lo hacen pensar que Boruto es el sol y que él es la luna que brilla desde el sol, la novela también menciona la transformación sabia de Mitsuki, el autor parece que se esforzó en todos estos detalles, la novela tiene todas las escenas que son comparables con la película. El quinto, la última enseñanza es la última lección de Boruto, Mitsuki y Shikadai, Shino piensa que no está hecho para ser maestro porque es acudido por muchas cosas, se encuentra a Kurenai para hablar sobre ello, cuando finalmente reúne su confianza regresa a la academia, solo que tantas cosas vuelven a ocurrir que se siente estresado, cuando se frustra la sombra negra presumiblemente la serpiente lo ataca, Entonces decide matar a Boruto, Mitsuki y Shikadai, los estudiantes problemáticos. El sexto dice, el sexto episodio, básicamente es de los 3 contra Shino, creo que es el director de la academia, bueno estos datos ya los sabemos pero les recuerdo que este resumen se hizo el día martes y cuando salió el episodio fue el día miércoles. Ahora el octavo que dice, el sexto episodio finalmente tuvo la aparición de alguien que es similar a Momoshiki, probablemente es uno Tsutsuki, no tengo idea si él o ella porque no se sabe que es, tiene algo que ver con cola de serpiente, la persona que supuestamente leyó la novela tradujo una parte que es muy llamativa, ahí les va. Los cielos oscuros llenos de estrellas, una tierra sombrera y desolada se extiende infinitamente, se desconoce donde ocurre esta escena, se supone que no debería haber criaturas vivientes, pero aparece una figura por casualidad flotando en el aire, era un joven vestido con una intrigante túnica, con un hermoso cabello blanco y de test pálida. Si bien, tiene una apariencia joven, parece que vivió largos años de soledad, rodeado por una atmósfera que revela que tiene mucha experiencia, pero con una edad incierta. Las estrellas presagian una atmósfera siniestra, susurraba mientras cerraba los ojos frente a un planeta azul, el mundo donde Boruto y sus amigos viven, el planeta lleno de chakra. La temporada de recolección se acerca, como era de esperar, la clave es quien tenga el ojo, ¿eh? Aquí termina el texto, ahora ustedes saquen sus conclusiones, ¿es Toneri, es Momoshiki o es otro personaje? Por otra parte, me gustaría decirles que esto no es 100% oficial, es decir, no estoy muy seguro si es válido o no, porque lo escribió una persona como nosotros. No podemos saber si esto en realidad aparece en la novela o si se lo inventó, pero si vemos los puntos que nos dio anteriormente, los 8 puntos o 10 puntos que son, algunas cosas sí son ciertas, por ejemplo que Iruka es el director de la academia y esto lo dijo el día martes, es decir, un día antes de que saliera el episodio.